Hoy es un mejor tiempo, hoy son diferentes tiempos y por supuesto con la intensidad física y mental de poder producir y disfrutar lo que es el rey de los deportes. Los tiempos determinan las decisiones, en aquellos tiempos yo creo que mi familia dependía y requería de tiempo personal. Sin embargo ahora con el apoyo de mi familia y sobre todo la honestidad mía, física y mentalmente para poder producir y hacer lo que nos gusta hacer, yo creo que los tiempos marcan las decisiones, ayudamos, promocionamos el deporte en Tamaulipas, esa es una situación importante para los jóvenes, para la niñez, para la juventud de poder practicar el deporte, no nada más el rey de los deportes sino la disciplina deportiva, la actividad, activarte físicamente. Para mi ya el ser considerado en el Salón de la Fama es un buen resultado en el corazón de la afición de México, para mi ya esto es un hecho y me siento muy contento que me hayan reconocido y tomando en cuenta. Yo creo que todo pelotero es siempre ser campeón, pero ante todo yo creo que nos vamos a ir día a día trabajando en unidad y en equipo. Es un equipo que está unido, una mezcla de juventud, una mezcla de experiencia y sobre todo con las ganas de salir adelante. Yo creo que es una buena combinación que con buen trabajo se va y se tienen que ver los resultados buenos y positivos. Grupo Presente Multimedios. Evolución. Comunicación. Compromiso.